Gracias Oscar David, hoy para acompañarnos en la cocina de Julia. Venimos al living para presentar la de esas, hasta con nosotros la doctora Katia Salomón, a quien recibimos nuevamente aquí en el Pro de Mañana. Katia, bienvenida. Un gusto como siempre. Bienvenida, bienvenida. Lo decíamos al comienzo del programa, ustedes habrán visto que durante todo el mes de noviembre todos los conductores de Canal 7 tenemos este listón celeste, azul, que hace referencia al mes de la detección temprana del cáncer de próstata. Toda una campaña para reforzar en que los hombres tienen que detectar de manera temprana esta enfermedad que puede salvar vidas, realizarse los diagnósticos a tiempo y demás. Exacto, claro. Y así como nos tocó en octubre para las mujeres, el octubre de Rosa, estuvimos con la prevención, en noviembre nos toca hacer la prevención a los varones, comentarles que la glándula prostática es exclusivamente masculina. Es una glándulita que está en el aparato reproductor masculino, interviene en lo que es la formación del líquido seminal, para la eyaculación del hombre, está por debajo de la vejiga y por delante del recto, que es la última parte del intestino. La próstata puede tener distintas patologías, pero el cáncer generalmente es más bien asintomático, entonces por eso es la importancia de la detección. El control. Exacto, el control para hacer una detección temprana. No es que van a manifestar un dolor, una molestia. Exacto, generalmente cuando se dice que se presenta síntomas es porque está un poco más avanzado. Entonces esa es la importancia. La glándula prostática accede el urólogo a través del tacto rectal, que ese sería uno de los métodos diagnósticos para detectar si hay alguna anomalía, así como las mujeres hacíamos el tema del autoexamen mamario, la palpación, en el hombre tenemos que hacer también el tacto rectal digital, ¿sí? Con el tacto rectal digital y un análisis de sangre se puede conocer si hay alguna alteración a nivel prostático. ¿A partir de qué edad es importante que vayan a hacerse estos estudios? Esto se recomienda en los hombres entre 40 y 49 años cuando tienen algún factor de riesgo. Factor de riesgo, tener algún familiar directo que haya tenido cáncer de próstata, entonces digamos incentivamos la consulta un poco más prematura, sino a partir de los 50 años y hasta los 75 años aproximadamente hacer este tipo de consulta con el urólogo. Y antes de esta edad, Katia, ¿no hay que hacer ningún estudio, ningún control? Por ejemplo, nosotras empezamos un poquito antes ellos, ¿tienen que hacer algo? Por lo general es muy raro, muy infrecuente. Se puede dar, por supuesto, en la casuística se habrá dado algún cáncer de próstata a los 30 o 35 años, pero es sumamente infrecuente, en ese caso sí se les recomienda ante algún tipo de sintomatología. Dolor, ardor al orinar, infecciones frecuentes, dolor al eyacular, algún tipo de dolor o molestia en la zona pelviana, así de manera persistente, algo que les dame la atención, consultar inmediatamente. Ahí se puede realizar el tema del tacto rectal, como les decía, y el tema del análisis. Entonces, ¿por qué no se recomienda a veces solo el tema del análisis, que es el antígeno prostático que se hace, que es muy famoso, muy mencionado? Porque no es marcador exclusivo de cáncer de próstata, ¿sí? Es marcador específico de órganos, sabemos que sí o sí está marcando alguna alteración en la próstata, pero no específicamente cáncer sí o sí. Claro, el cáncer, te sacas la duda con ese tacto rectal. Con el tacto rectal, que el urólogo puede detectar alguna anomalía y en ese caso pedir estudios complementarios, alguna ecografía transrectal o algo por el estilo. Si tienen porcentajes de, por ejemplo, la cantidad de casos que hay en la Argentina al año, que le dan el... Mira, desde que se implementó el noviembre azul, se ha visto una incidencia, es decir, un aumento de la detección del diagnóstico temprano del 70%, es un montón. Muchísimo. Y se reduce la mortalidad en un 40%, porque justamente se agarran a tiempo los cánceres que son pequeños todavía, ¿sí? Con respecto al tratamiento, siempre es el urólogo el que los va a saber asesorar, porque depende de cada paciente, ¿sí? Dependiendo de sus comorbilidades, dependiendo de su edad, dependiendo del tipo de cáncer, ¿sí? Generalmente son adenos, carcinomas lo que se encuentra. Pero bueno, el tipo de tratamiento, si es una radioterapia, si es hormonoterapia, si es la prostatectomía radical, perdón, sacar directamente la próstata completa en una cirugía, eso lo define el urólogo, depende de cada paciente. Claro. Y esta enfermedad se manifiesta de alguna manera a nivel físico, como veíamos en el cáncer de mama, por ejemplo, que quizás la mama se veía con piel de naranja o ahuecada, quizás cambiaba el color. ¿Ellos van a notar alguna sintomatología en el cuerpo? Como te decía, generalmente no. No. Es muy silenciosa, podríamos decir, en esta enfermedad, ¿no? Exacto, puede crecer de manera muy silenciosa en el tiempo, pero sí aparece alguno de estos síntomas que yo mencionaba, el tema de dolor al orinar, micciones frecuentes, chorro de orina entrecortado, es decir, que hace un poquito, vuelve a hacer otro poquito. Muchas veces, en los hombres mayores, por eso es importante destacar, generalmente esto es por una hiperplasia prostática benigna, que se llama. Bien. La glándula tiende a aumentar de tamaño con la edad, ¿sí? Por eso decía, no todo es síntoma de cáncer, pero por eso es importante también el control con el urólogo, va a saber distinguir. Una vez que se hace el control, por ejemplo, que se detecta que lamentablemente tienen cáncer y se hace todo el proceso, digamos, la quimio, ¿les queda alguna secuela o algo? Mira, en los pacientes jóvenes puede haber secuelas a nivel de la fertilidad, ¿sí? Por eso siempre decía que como muy individual el tema del tratamiento, fundamental la relación médico-paciente, buscar un médico con el que se sientan cómodos, tranquilos, que puedan plantear todas sus dudas, porque las alternativas terapéuticas, sí, obviamente, dejan secuelas, sobre todo a nivel de la fertilidad, en la gente joven. Como te decía, es sumamente infrecuente que en gente joven se produzca el cáncer de próstata. Claro. Pero bueno, puede pasar. Puede pasar. Perfecto. Bueno, y lo importante que siempre decimos, la detección temprana, no dejarse estar con los estudios, porque sabemos que mientras antes agarremos y cortemos de raíz estas enfermedades, es mejor para poder tratarlas, para poder llevar un tratamiento de manera más tranquila y llegar a buen puerto, en definitiva. Exactamente. Exactamente. Durante todo este mes, en la mayoría de los centros de atención primaria de la salud, van a haber urólogos, van a haber charlas. Así que bueno, aprovechar, acercarse y no tener miedo, por supuesto, al diagnóstico. Y re importante también la tarea de la mujer al lado de la pareja, porque me parece que son las que por ahí les dicen, che, mira, escuché, tenés que hacerte el control. Es verdad que los hombres se dejan estar un poquito más. No se animan o desconocen por ahí, porque viste como que, pero es muy importante. Sí, las mujeres lo tenemos como un poco más incorporado por el tema de control anual, colpostopía, papá Nicolau, mamografía, es como que sabemos que tenemos que hacerlo, más los embarazos, que siempre, bueno, uno por ahí se ve más expuesta también a estar realizando controles rudinarios de salud, pero bueno, los hombres son un poquito más reaccionados. Se descanestar. El control, exactamente. Y sobre todo por el tema del tacto rectal, que bueno, que les provoca cierta incomodidad, cierto temor. Es un, realmente, un examen de unos segundos, es, sí, más una incomodidad, no hay un dolor, no hay, digamos, algo severo como para justificar que no se realice, sí, es unos segundos y bueno, con eso la verdad que el neurólogo puede detectarlo. Así es importante. Y qué interesante este dato que arrojabas, Katia, de que desde que se implementó esta campaña, aumentó en un 70% el nivel de las consultas y demás, qué importante, ¿no? Que desde los medios, desde las redes sociales, esto pueda mostrarse cada vez más para que los varones se pongan las pilas en este Noviembre Azul. Katia, agradecerte un montón por tu presencia aquí en el programa. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.